A diferencia de la primera temporada en la que los efectos especiales sobresalían en varias de las escenas, en su segundo ciclo, la serie de Hablero apostó por un trabajo más artesanal, afirmó el actor Horacio García Rojas. Esta temporada es un trabajo mucho más artesanal. Me gusta mucho la tecnología, cómo ha avanzado lo suficiente como para crear las cosas que crea, pero también me encanta el trabajo del artesano en el cine. Creo que es ahí donde realmente se crea la magia del cine. El protagonista de la serie de Netflix, quien interpreta al cazador de demonios Elvis Infante, admitió que este enfoque ha implicado más horas de trabajo. Implica estar más tiempo ahí, dejar volar la imaginación para resolver las cosas de una manera más inteligente, pero resulta creo que mucho más divertido. Adelantó que en un momento de la historia, el equipo integrado por los diableros Elvis Infante, Nancy y Ramiro Ventura, resolverán en dónde se encuentra este último y una vez que lo saben, deberán bajar al Mictlán. Esta transportación en este río que va llevando las almas que pasan del mundo terrenal al mundo espiritual es una escena fenomenal y es una escena que conecta mucho con la mexicanidad. Es un momento muy divertido, muy hilarante y al mismo tiempo de reconexión con nuestra realidad cultural que vivimos el día a día los mexicanos, que es esta relación con la muerte. La segunda temporada, que se estrenará el 31 de enero, es una extensión natural de la primera y no habrá giros de tuerca, dijo el actor, pues el conflicto sigue siendo buscar dónde está su sobrino. Guetta, Ventura, Nancy y Elvis se ven ahora inmersos en esta nueva trama de tratar de capturar a esta entidad que es mucho más peligrosa de lo que se habían enfrentado y que está relacionada con un mundo oscuro de la venta de una droga que está invadiendo a la ciudad, una droga que está hecha con lágrimas de demonio. Ahorita empieza lo menos bueno.